Pues vamos a continuar con la tira cómica de Sánchez y familia, la historia interminable porque oigan, no dejan de llegar noticias, vamos con la familia y uno más con la japonesa. La cuñada de Sánchez renuncia a su puesto en Madrid tras los escándalos en los que ha estado envuelta. En fin, después le vamos a contar el trabajito fino que han hecho Álvarez, Bolaños y Marlaska, pero será dentro de unos minutos. Si renuncia al cargo, naturalmente, porque es insostenible. Pero me extraña, esta gente no da vergüenza nada. No sé qué habla ahí. Además, he sido admitido de la japonesa porque yo creo que el verbo conjugar en japonés sí se conjuga. Qué bueno. La única, la única. Pero de todas maneras, yo me he leído toda la historia, la historia de la japonesa, como decís, y es complicado entenderla de tan retorcida como es. Es decir, es complicado entenderla, con lo cual, imaginaros lo complicado que es explicársela a alguien para que lo entienda. Una trama en la cual, de momento estaba apartada, ahora un medio de comunicación que será la fachosfera, como decís, y el fango, porque va contra su familia. Y será un medio en el cual irán contra ellos con este Ministerio de la Verdad. Cuando cuentan algo que afecta a su familia, no interesa. Cuando cuentan algo que perjudica a su familia, no interesa. Y mientras pasa esto, hablamos del tiempo que va a hacer, el cambio climático, el susuncorda, y no hablamos de lo que realmente importa a los españoles, como puede ser esto o mil cosas más. Y en el caso de la señora en cuestión, cuando vemos que hay ministros que están afectados o que han hecho el trabajo sucio, para. Cuando vemos que gracias a los medios de comunicación de la fachosfera o del fango, han sacado adelante esta investigación del hermano de Sánchez. Que vemos que el Ministerio de Hacienda no la ha investigado aún teniendo unas compras, unos domicilios, y ganando tanto como ganó. Con lo cual no era lo que refrendaba, lo que le pagaba la Junta, sino todo lo que ha ganado por detrás, que no sé dónde ha venido. Y cuando vemos que todo el mundo está en el ajo y nadie dice nada, ¿en qué estamos? ¿Esto es España, la España que queremos todos? ¿Esto es España realmente la España por la que peleamos para que sea más justa, más social y más democrática? Pues de luego no.